Hola Guti, mi nombre es Lorena Murano, soy argentina, vivo en España en un pueblito al lado de la frontera de Francia desde hace muchos años y te estoy siguiendo todos los lives porque estuve buscando cursos de fotografía de alimentos y vi la publicidad del tuyo y me encantó, empecé a seguirte y vi que realmente es súper profesional me gustó mucho todas las clases que das, que es como las explicas hice los tres de los cursos gratuitos que nos compartiste, el de la introducción al Lightroom el de fotomontaje en 60 minutos e introducción al negocio de la fotografía yo soy cocinera desde hace muchísimos años, soy estudiante de diseño gráfico me gusta mucho el tema del Photoshop, me cuesta mucho el tema de las curvas y colorizar y tal y me di cuenta que con Lightroom realmente es súper fácil o de la manera que lo explicaste al menos es muy sencillo, me gustó muchísimo, ya tengo la suscripción, ya estoy haciendo otros cursos tengo estos tres porque son los que tengo impresos, pero tengo más cursos hechos ahora y es un no parar porque hay tantas cosas interesantes y me encanta como se explican de una manera muy clara y nada, estoy muy muy contenta y lo recomiendo, vamos, al ciento por ciento no, al dos mil por ciento